Hola a todos amigos de Youtube XDDD, les traigo un nuevo gameplay de Black Ops 3, disfrútenlo XDDD Bueno aquí estamos otra vez después de... de la coña del principio Pero bueno, ¿con qué arma estamos ahora? ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde estás? Aparece, pequeño Estamos con la... con la MX Garan Que me salió en un suministro de una forma un tanto extraña Ahorita les explicaré cómo pasó eso, ¿no? Pero... pues resulta que estaba yo en unas partidas, ¿no? Tranquilamente por diversión Pero... estaba... después de algunas cuantas partidas Estaba pillando, pero vamos Con ganas de pegarme un tiro, irme a dormir con mi leche Y ya después... decidí abrir un suministro, ¿no? Para ver... para consolarme Un premio de consolación Y que... Y que de pronto... ¡Pum! ¡Pum! Me sale este arma y me quedé un poco... Un poco... estupefacto Dije que... ¿El juego se ha pillado de mí o...? Dijo... Tenga, ¿para qué no llores? Y bueno, aquí la tenemos Muy buena, la verdad De todas las armas que han sacado Esta es la más buena Solo que tiene un inconveniente Que... pues... ya todos saben, ¿no? Que... no se puede... Recargar si no está el... Calgador... 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 Si no está el cargador vacío, ¿no? Y eso, pues... en algunas ocasiones... Te puede joder un poco Pero si administras bien las balas Pues no te... Resultará tanto problema, ¿no? Es que... es que es un cheto Un mister cheto de la hostia Pero bueno, no pasa nada Porque yo soy el que la tengo Yo soy el que la tengo Y estoy el que jodiendo a los demás jugadores La tengo con Mirilla Loeb Eh... Gran calibre, desenfundado Y cargadores ampliados Imprescindible los cargadores ampliados Ah... Porque... Como tiene... Tiene ocho vales ¿Vales? Deja de equivocarte, macho Por Dios Como tiene ocho balas Pues... Muchas de esas... Muchas de esas balas Pues... No las vas a dar, ¿no? Porque... Madre mía Muchas de esas balas No las vas a dar Porque te pone nervioso Porque... Tienes poco cargador Tienes la presión de esa De que si fallas balas Estás muerto Y pues pasa lo que pasa, ¿no? Te cagas en todo Así que... Cargadores ampliados Como ahí, ¿ves? Es que me puse nervioso Y bueno... Pasa lo que pasa Manquete de mierda Pero... A ver... Mi misión aquí... Es que me puse nervioso Misión aquí Quedar positivo Enseñar el arma Cómo funciona Y si puedo sacarme Alguna racha No tengo rachas Relativamente buenas Porque acabo de pasar De prestigio Y tengo las que te dan Predeterminadas, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, vale Así que no me interesa Mucho sacarme las rachas Porque... Son una basurilla En mi opinión Pero bueno Vamos a ver Por lo menos quiero pasar De las... Veinticinco bajas Así que vamos a ver Vean aquí Pequeño Que cualquiera sabe eso Que vas a aparecer ahí No Quería sacar la máquina De guerra Pero me había liado Con los botones No pasa nada A ver Vale Se va Bueno Lo matan Uno va a aparecer por acá Aparece Pequeño Aparece Guapo Gracias Rencor El rencor Llama a la gente Hay uno por acá Pues no Parece que lo han matado Así que vamos a ver Vamos a sacar esto Por si acaso Así que vamos a ver Que tal Esta gente Juega muy bien La verdad Escucho algo Escucho pasos Mira Pasa Mátame ¿Sabes? Ahí hay uno Vale Vámenes La verdad es que esto Si lo usas bien También es un cheto De hecho Todos los especialistas Vale Para toda tu cara Todos los especialistas Si los usas bien Son un cheto Son tan muy Ope Pero si los usas bien Por ejemplo La máquina de guerra El destripador Es el destripador Muchas veces Me he cagado en todo Por el destripador Es que de cerca Este arma No creas que va muy allá Le puedes dar Alguna bala En la cabeza Pero necesitas suerte Y eso Suerte es algo Que No va conmigo Ahí está Ese es la Eso es lo mejor Que puedes hacer Cuando tienes pocas balas Que son Gasarlas Y tener el cargador Hierro ¿Eh? Ah, que regalitos Pero bueno Vamos a ver No mato a nadie En serio ¿Qué me estás contando? Viene todo recordoso Y me matan Me matan Bueno Cuando llevamos 24-11 No está tan bien Pero Cabe decir Que es la primera Partida del día Porque ahorita Me tengo que ir ¿No? Es que con un Sufusil Este arma Como que Pilla ¿No? Un poco Vale Killcam Quiero Ah, bueno No 26-12 Bueno Quería que vieran Cómo era este arma Cómo funciona Su funcionamiento Su daño Que es un cheto Y bueno Nada más ¿No? Hasta otra Adiós S S S Gracias por ver el video.